Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Ya estamos claro ya No te la voy a negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello, pa' caldo en la sed Mi mano en tu cadera, pa' pensar cómo es No le vamos a bajar, más nunca va más Va, 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 baila Bá, cántate, bá, cántate Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy asomal Sé que tus amigas no les dejo a gustar Pero invéntale Parte por parte Como tenemos, si te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya Pa, 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 baila La cata, la cata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar La industria que vale No vale mucho La que vi Si te lo rompiendo ¡Gracias!